El presidente venezolano Hugo Chávez solicitó el permiso del Parlamento para viajar a Cuba a partir del sábado 16 de julio, para continuar su tratamiento médico contra el cáncer que incluirá sesiones de quimioterapia. Chávez viaja de nuevo a Cuba por un periodo indeterminado, casi un mes después de haber sido operado en La Habana de un tumor canceroso en la zona pélvica. El viaje del jefe de Estado fue autorizado este sábado por unanimidad en el Parlamento, de mayoría oficialista, pero el hecho de que Chávez siga ejerciendo el poder ejecutivo desde Cuba sin delegar provisionalmente en su vicepresidente provocó un encendido debate. Según los diputados opositores, que ocupan el 40% de los escaños, este comportamiento del gobierno es anticonstitucional. Sin embargo, para los legisladores oficialistas, el presidente debe seguir actuando como cabeza del poder ejecutivo, aunque esté fuera del país, porque está en plenas facultades físicas y mentales. La Constitución venezolana prevé que el Parlamento autorice cualquier ausencia del presidente superior a cinco días. También estipula que el órgano legislativo debe declarar la falta temporal del jefe de Estado cuando ésta sea menor a 90 días y el vicepresidente ostentará sus poderes durante ese tiempo. Si la ausencia se prolonga por más de 90 días, el Parlamento puede prorrogarla por otros 90 días o decretar la ausencia total del mandatario. En junio, cuando Chávez pasó en Cuba casi un mes tras serle diagnosticado un cáncer, el Parlamento tampoco decretó una ausencia temporal y el vicepresidente no asumió de forma provisional. Chávez, que se encuentra en el poder desde 1999, es candidato de su partido para las elecciones presidenciales de 2012, cuando aspira a tener un tercer mandato. Sus compañeros de partido han reiterado en las últimas semanas que su candidatura no está en duda. Chávez leyó la solicitud para ausentarse frente a la prensa en Caracas. Con base en lo previsto en el artículo 235 de la Constitución de la República Valoriana de Venezuela, en concordancia con el numeral 17 del artículo 185 de Yusen, me sea otorgada la autorización legislativa para ausentarme del territorio nacional a partir del próximo sábado, 16 de julio del año impuso, con el fin de continuar en la Baja República de Cuba, el plan de tratamiento necesario para la recuperación plena de la salud.